Hola queridos electrónicos, en este video vamos a experimentar con este increíble y conocido circuito de potencia para motores. Así que, ¿están listos para experimentar con la electrónica? Este experimento electrónico está siendo patrocinado por UTSource, una gran distribuidora de componentes electrónicos. Puedes dirigirte a su dirección UTSource.net y vas a encontrar una gran variedad de productos en buena calidad y a unos precios que me parecen accesibles de presupuestar. Componentes, tarjetas, módulos, casi todo lo que puedas necesitar. Y además, tiene una buena sección de calculadoras eléctricas que te será de mucha utilidad a la hora de experimentar tus circuitos. Visítalos, UTSource.net Esto es un circuito integrado de potencia y se llama L293D. Básicamente, es y trabaja como un buffer, muy parecido a la clásica con puerta lógica YES, ya que su estado lógico de la salida será igual que el del mismo estado de su entrada. Lo vamos a comprobar armándolo en circuito. Para alimentar este circuito con negativo, son estos cuatro pines que debemos puentear o unir todos juntos para conectarlo hacia negativo. Y el único positivo para alimentarlo sería solo el pin número 8. Este circuito integrado puede trabajar en estos rangos de voltaje, y es que el buffer que tiene este circuito se conforma de dos transistores de una buena gama de potencia interconectadas entre positivo y negativo. Para esto le coloco un diodo LED conectado en la salida del primer buffer hacia el negativo para ver su estado lógico. Pero también tiene este puerto de habilitación que permite activar el buffer y que solo consiste en una compuerta lógica multiplicadora AND. Y solo se habilita estos buffers cuando recibe un lógico BIC1 o corriente positiva. Solo usaré cuatro pilas, un total de 6 voltios para hacer funcionar el circuito. Ahora enviamos un BIC lógico 1 o corriente positivo en la entrada del buffer en el pin número 2, y pues el buffer estará funcionando correctamente. Las entradas de estos buffers están bien protegidos por diodos, por lo tanto son poco propensos a la estática lo cual resulta una baja impedancia en ruido eléctrico. Así que podría colocar directamente un pulsador y funcionará bien, aunque sí es recomendable colocarle una resistencia de reposo para que sea más efectivo el control lógico. Este circuito de potencia L293D lleva hasta cuatro buffers, en donde dos buffers se habilitan por una compuerta AND. Si quieres controlar dos buffers, lo habilitas en un solo a positivo. Y si quieres los cuatro buffers, los habilitas a todos en positivo. Ahora, estos buffers son exclusivamente diseñados para trabajar con estos motores eléctricos como estos. ¿Pero por qué? Primero, porque su ganancia eléctrica permite controlar hasta 600 mil amperios por cada buffer. Segundo, porque ya vienen incluidos unos pequeños diodos comunes para bloquear la corriente invertida generada por las bobinas de los motores. Así que puedo colocar hasta cuatro motores eléctricos en cada buffer y controlarlos uno por uno, mediante un pulsador y tener el control en cada uno de ellos. Estoy usando estos motores porque su consumo eléctrico es algo bajo y debe ser así, porque no debe superar con la ganancia del buffer que lo está controlando. Por esta razón, también llevan la opción de colocar disipadores de calor en estos pines para evitar sobrecalentamiento por cargas excesivas. Mucho cuidado con este dato técnico. La función más especial de este circuito de potencia es en realidad controlar un solo motor usando dos buffers, empleando el método puente H. Técnicamente, el motor se conecta a las salidas de los buffers de forma muy directa, y usamos las dos entradas con pulsadores en los buffers para controlar el motor. Y no solo activarás el motor, también vas a controlar el sentido de giro. ¿Y por qué se les llama puente H? Esto se debe al comportamiento de control de flujo en la corriente. Recordemos que los buffers son dos transistores y están alrededor del motor, en donde estos transistores le llevan corriente positiva y el otro corriente negativa, haciendo que el motor gire en ambos sentidos. Y ese flujo de corriente eléctrica que vemos da la forma de una letra H, por esta razón le llaman puente H. Además, el circuito completo de los buffers lleva más conexiones para poder hacer circular la corriente correctamente y así controlar lógicamente el motor. Hacemos lo mismo para el otro motor, en los otros dos buffers restantes, y ya tendrás dos motores eléctricos controlados por este circuito de potencia L293D. Este circuito es bastante útil para manejar los clásicos motor reductores que se usan para las bases motrices de los robots categoría móvil terrestre. Ya sean modelos triciclos o los 4x4 de tracción, son exclusivamente ideales para empezar a armarte un robot y experimentar mucho en estas ramas de tecnología. Los pines como el número 16 se usan para trabajar con los microcontroladores que usan 5 voltios o con circuitos lógicos usando TTL. Aunque también puedes dejarlo conectado a la alimentación de potencia de los motores. Los pines de habilitación, como son con puertas lógicas ANT digitales, podemos hacerlas trabajar con señales PWM para controlar las velocidades de cada motor y tener un poco más de control preciso de un robot, ya sea usando lógica de circuito oscilante o un microcontrolador. Y hasta allá vienen placas electrónicas diseñadas llamadas SHIELD con este circuito de potencia L293D y poder armarte un robot básico con programación y experimentar más con él todavía. También podrías comprar mi libro oficial de robótica básica volumen 1, donde podrás conseguir más información y más experimentos con este fabuloso circuito de potencia L293D. Hazme un gran favor y apoya estos videos para seguir compartiéndolos. Te lo ha explicado Androbot y nos volveremos a encontrar en otro experimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!